Mari Mari Pulamien, Mari Mari Radio Universidad de Chile y sus auditores. Bueno, la Radio Universidad de Chile sin duda es un medio importante para el Chile del siglo XXI por la diversidad temática que aborda los ámbitos que trata desde el periodismo, la información científica, académica, cultural, política y todo su trabajo ha aportado a tener una ciudadanía informada y ha contribuido a formar ciudadanos conscientes de las problemáticas, de los derechos que nos asisten hoy en el siglo XXI. Mari Mari, Kompulamien, Kompuche. La Radio Universidad de Chile es importante para el Chile del siglo XXI precisamente porque permite escuchar todas estas voces diversas, voces que por mucho tiempo estuvieron ocultas, no tenían la posibilidad de estar en estos espacios de difusión y porque comprende que el Chile del siglo XXI es un Chile plural, es un Chile diverso, es un Chile que se sustenta en el diálogo entre todas las naciones que habitamos este territorio y por lo tanto para los pueblos indígenas la radio también representa no solamente un espacio para poder compartir ideas, sino también para sensibilizar. A través de este video quisiera valorar el trabajo que realizan los amigos y las amigas de la Radio Universidad de Chile, una radio que es pública, que es independiente, que respeta el pluralismo y la diversidad de opiniones, fomenta la cultura. Creo que es una radio tremendamente integral que ha dado los espacios de opinión para que todos y todas participemos. La Radio Universidad de Chile es de los pocos medios públicos con los que contamos en nuestro país, en un país donde los medios de comunicación están profundamente concentrados, en quienes además tienen el poder económico. Por eso es fundamental que la Radio Universidad de Chile siga existiendo, que la potenciemos y que la fortalezcamos, porque es una radio que permite las voces diversas, que permiten la información desde distintas perspectivas y que de alguna u otra manera creo que es de las pocas radios que garantizan el derecho a la comunicación de manera integral. Estamos viviendo un momento histórico de grandes transformaciones sociales y culturales, estamos cambiando el paradigma, estamos cambiando de piel socialmente hablando. Y creo que necesitamos de medios que estén a la altura de estas grandes transformaciones, que puedan dar cuenta, que estén informándonos, que estén analizando este momento histórico. Y la radio desde el inicio de la revuelta ha estado justamente en eso, ha sido una especie de faro en medio de esta gran efervescencia mediática. Quiero saludar a la radio, a nuestra radio de la Universidad de Chile, por todo el trabajo que ha hecho durante esta pandemia, por los esfuerzos y el trabajo colaborativo que ha significado transmitir desde el año 2020 y por también lo necesaria que es en este año 2021. Necesitamos escucharnos más, necesitamos espacios para las diversidades, para todos aquellos que no han sido escuchados en nuestra historia y tampoco han tenido voz. Así que creo que la radio, con su manera de trabajar, su equipo extraordinario de personas que siempre son y están muy interesados por crear una nueva universidad y crear un nuevo Chile, nos aportan siempre. La radio Universidad de Chile es un espacio fundamental de la frecuencia radial chilena, porque nos permite conocernos, porque nos permite escucharnos desde otro lugar, porque abre espacios que no se encuentran en la gran mayoría de las otras radios comerciales, porque ha abierto últimamente una programación de música migrante importantísima, que nos permite también descubrirnos en nuestras nuevas diversidades y por sobre todo porque es un espacio para la resistencia cultural, una cosa tan rara y tan escasa hoy por hoy en la radiofrecuencia chilena. Lo que queremos expresar y con absoluta claridad es que el rol que ha cumplido la radio de la Universidad de Chile a lo largo de todos estos años en el tema migrante y en el tema de la realidad de la situación de la migración en este país ha sido un rol determinante, porque en base a la evidencia, en base a estudios, pero también en base a investigar la realidad de las situaciones, en reportar la realidad que se vive, ha dado en un contexto de estos últimos años de discursos racistas y xenófobos, ha dado información a la población desde las comunidades migrantes, desde Iquique hasta Valdivia, las diferentes organizaciones tienen un enorme respeto por la radio de la Universidad de Chile. Quiero recomendar y decir por qué es tan importante escuchar la radio de la Universidad de Chile. Es una radio en que las comunicaciones virtuales, radiales, son tan importantes para formarse una opinión en tiempos de transformación en este país. La radio de la Universidad de Chile siempre nos está aportando con profundidad, con análisis, con elementos de debate que nos enriquecen y que nos permiten entender mejor qué es lo que está sucediendo. Es una radio que invita y convoca a diversos actores sociales y políticos, de forma plural, y está permanentemente adelantándose a los tiempos con los temas que nos propone. Es una radio que definitivamente nos enriquece como país, nos enriquece como ciudadanía, nos hace mejor ciudadanos. La radio de la Universidad de Chile, con ya 40 años de historia, es mucho más que un medio de comunicación. Esta radio, al año 2021, contribuye a fortalecer la identidad de la Universidad de Chile, representando a través de su línea programática y editorial los valores de nuestra institución, el pluralismo, la diversidad, el respeto, la tolerancia y la libertad de pensamiento y expresión, entre otros. Esta radio representa un espacio único de difusión que integra al quehacer universitario a los programas periodísticos, sociales, científicos y culturales. Y en nuestro caso, como Escuela de Salud Pública, nos ha permitido llegar con información a la comunidad y población en general, contribuyendo desde nuestro rol social y público a promover la salud y prevenir la enfermedad. Valorando la disposición de una plataforma de conversación diversa, transversal y constructiva. Ojalá siga existiendo por muchos años más este tremendo espacio de escucha y sana discusión democrática. Y quiero entregar un saludo comprometido, pero también agradecido a todos quienes trabajan y hacen posible el desarrollo y el trabajo de la Radio Universidad de Chile en este aniversario, en sus 40 años. Radio Universidad de Chile es una radio pública, con todo el espesor que esa palabra encierra, con toda la importancia que tiene un medio de comunicación independiente, independiente solamente de la principal casa de estudio de nuestro país. Hola, soy Felipe Berrío, desde acá, desde La Chimba, Antofagasta. Quería felicitar a la Radio Universidad de Chile, especialmente Patricio López, por todo lo que ha significado la ayuda que nos han hecho en distintos temas. Vivir en regiones significa vivir apartado, no tener voz. Entonces es muy importante que una radio que pertenece a la Universidad de Chile, que es el alma de nuestro país, pueda tomar los temas también que nos preocupan a nosotros y ayudarnos a hacerlo público, a que se haga presente. Es que no estarlo en medio de comunicación no existe, y en eso la Radio de la Universidad de Chile ha tenido la preocupación de estar atento a quienes vivimos en la periferia del país, en las regiones, sobre todo acá en Antofagasta. Así que muy agradecido y felicitaciones por el trabajo que hace.